Hola amigos, bienvenidos al canal militar Peruvian Army 200 El día de hoy, comenzando con esta semana, traemos unas noticias muy interesantes En especial del vecino Ecuador Pero antes de comenzar, no se olviden comentar, suscribirse y apoyarnos con un me gusta Y comenzamos Ecuador entregará sus misiles antiaéreos OSA-AKM a los Estados Unidos Estos sistemas serán transferidos a las Fuerzas Armadas Ucranianas Para reforzar sus capacidades antiaéreas En simple palabras, Ecuador rompe su neutralidad con Rusia y se afianza a los Estados Unidos Y en desarrollo de los acuerdos de transferencia de material de fabricación rusa o ex-soviética Firmados en enero pasado, la Fuerza Aérea Ecuatoriana Entregará a los Estados Unidos sus seis sistemas Misilísticos de defensa antiaérea Del tipo MAPO 9M33 OSA-AKM Tal como lo anunció en su momento y a través de este medio Peruvian Army 200 El presidente Daniel Novoa Este acuerdo implica también la entrega de material a cambio de nuevos sistemas de fabricación estadounidense Y que incluirían además procesos de entrenamiento, capacitación y soporte Como también suministros de repuestos y asistencia técnico permanente En cuanto a la operatividad En este sentido se confirma el traspaso del principal medio de defensa antiaérea ecuatoriano Actualmente estos vehículos se encuentran desplegados a través del escuadrón OSA-AKM número 2114 Del ala de combate número 21 Taurá Pero se desconoce si están en condiciones operacionales Pues existen informes que indican que para el año 2020 se hicieron estudios para su mantenimiento y modernización Pero el proceso se interrumpió por el conflicto de Rusia y Ucrania En cuanto a los OSA-AKM ecuatorianos disponen de 6 misiles 9M33M3 de 170 kilogramos y con una ojiva de 40 kilogramos por lanzador Y con una altitud máxima de 12.000 metros Pero con radios de alcance de hasta 15.000 metros Acomodando el sistema de identificación amigo-enemigo IFF En cuanto a las transferencias de refuerzos para Ucrania Existe una probabilidad máxima de que los sistemas sean transferidos a las fuerzas armadas ucranianas País que en su momento los vendió al Ecuador Y que al parecer cuentan con la variante 9K33M2 OSA-AKM Pero no está confirmado si tienen la variante ecuatoriana Y de hecho hasta mediados del año pasado Ucrania había perdido un total de 18 de estos sistemas De los cuales 3 de ellos tienen la posibilidad de repararse Pero también se destruyó 6 y se capturó 6 más de las fuerzas armadas rusas En cuanto a las unidades ecuatorianas Supondrán entonces un importante refuerzo De las capacidades de defensa contra aérea de corto alcance Transferidos a Ucrania Compensando además las pérdidas sufridas en estos años Y aumentando los inventarios de este tipo de modelo en particular Lamentablemente este rompimiento y neutralidad por parte de Ecuador Le pasará factura Careciendo de un sistema de defensa antiaérea en su país Sin olvidar que el país de Rusia podría romper relaciones Tanto del ámbito económico y político entre otros Además la garantía de que Estados Unidos le transfiera armamento Puede que tome un par de años más En que sean entregados a Ecuador Bajo ciertas condiciones Y bueno amigos Ustedes que opinan de esta situación por parte de Ecuador Eso quiero saber abajo en la caja de comentarios Que los leeré atentamente ¡Suscríbete al canal!